... Igual que en los días fuertes de Semana Santa, la lluvia también decidió hacer acto de presencia en este martes, pero los libreros demostraron valentía. Era necesario aprovechar uno de los pocos momentos del año dedicado a ese objeto, que está demostrado, estimula nuestra imaginación y creatividad, y que además parece estar sobreviviendo al mundo electrónico. La verdad es que hace unos años sí que se hablaba del libro electrónico como un peligro para la librería tradicional, para la librería pequeña. El tiempo, de momento, va a favor de los libreros. El libro electrónico no ha supuesto demasiados problemas en general. El año pasado yo estuve en una reunión anual de libreros de toda España, en Sevilla, y se vio que el libro electrónico no había hecho especialmente daño. A lo mejor dentro de una década estamos hablando de otra cosa, pero de momento no supone mucho peligro, no ha supuesto mucho daño para la librería tradicional. Como valedores de lo tradicional, además de ofrecer descuentos del 10%, los libreros prepararon actos especiales en esta fecha, algunos relacionados con la figura estrella en Segovia en el Día del Libro, el poeta Antonio Machado. La verdad es que estamos de enhorabuena también porque acabamos de recibir nuestra última publicación, que es Antonio Machado y Segovia, un libro que ha escrito José Orcajo, en el que recorre toda la vida prácticamente desde que nace en Sevilla Antonio Machado hasta que mora en Coyur, sobre todo pasando por Segovia con mucho humor, en plan con mis viñetas, y bueno, pues es como la novedad del Día del Libro. Pues en el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es regalar un libro a todo cliente que compre libros como un objeto de un osfequio que hacemos. Es un libro que está escrito por Marta Sanz, que es una gran escritora, ilustrado por Alfonso Zapico, que es Premio Nacional de Ilustración. Aunque el optimismo de los organizadores se empaña si se echa un vistazo a los datos, casi el 40% de los españoles no lee nunca o casi nunca, según el último barómetro de la Federación del Gremio de Editores. Además, el mercado editorial se enfrenta ahora a otro reto. Lo que sí que ha supuesto bastante daño, bastante perjuicio, es el comercio electrónico, en concreto una empresa, Amazon, que es la que nos está haciendo daño no solamente a los libreros de Segovia, ni a los libreros a nivel nacional, sino en general al pequeño comercio. Eso sí que está suponiendo un serio perjuicio porque compite en unas condiciones a las que no llegamos ninguno de nosotros. Insisto, no hablo solamente de los libreros de Segovia ni los libreros de España, sino el comercio tradicional. Compite con unas condiciones a las que no podemos llegar y está suponiendo un daño importante. En cualquier caso, yo sí que aprecio que cada vez hay un público más sensible que está apostando, en el caso concreto nuestro, por comprar los libros en la pequeña librería, sea de Segovia o sea de otras ciudades de España. A pesar de ello, los libreros segovianos quieren seguir fomentando el hábito de lectura. Por eso han decidido aprovechar el tirón de este día y adelantar un mes la Feria del Libro. Este año se celebrará en junio. Normalmente siempre es en el mes de julio, pero este año desde la Asociación de Libros se ha decidido apostar por un adelanto y será del día 13 al 19 de junio. Lo hemos adelantado y vamos a ver qué tal funciona y si funciona es posible que lo mantengamos. Esperamos tener alguna actividad importante, a ver si conseguimos traer algún autor importante y que también sea otro punto de inflexión para conseguir que el público soviuano se acerque a los libros. La Asociación de Libreros de Segovia integra a 10 librerías de ciudad y provincia y trabaja no solo en fechas puntuales como esta, sino durante todo el año para insistir en la relevancia que el libro y la literatura tienen en nuestra cultura y educación.